Peruanos creativos le han colocado un toque de color, un toque de moda si quieres, veamos esas tendencias con mascarillas, mallas para el cabello, protectores de calzado y todo lo que el ingenio peruano hace para que las familias peruanas puedan trabajar y llevar algo a su casa. Con esta nota le damos la bienvenida a nuestra nueva reportera, a Mónica Queirolo. Adelante. La moda es un rubro que indiscutiblemente también se ha visto afectado por la pandemia. Voy a probarme una. Vamos con el rojo. Chicos y chicas todos van a estar protegidos. ¿Qué tal? ¿Queda, no? No me molesta. Usamos mascarillas con onda, usamos bombas con onda. Mascarillas, guantes y hasta incluso mallas para el cabello son los nuevos accesorios que marcan tendencia y que hoy en día no podemos dejar de usar. Sin embargo, para creativos confeccionistas, este virus, lejos de afectar la moda, simplemente la transforma. Esta noche la banda del chino les presenta Moda que protege. La nueva colección 2020 que hará que usted se siente un poco más resguardado, sin perder onda y estilo. Cae con todo esto de aquí, es un blanquito y es reversible. Y chévere. Totalmente protegido. Una tendencia más rigurosa se asoma cuando de vestir se trata. Y ante la necesidad de escudar al peruano, muchos emprendedores de la moda muestran sus nuevas creaciones. Les quiero presentar a la moda transparencia. Los impermeables transparentes. Miren, hermoso. Dependiendo de algunos detallitos que tiene. Por ejemplo, aquí simula tener un bolsillito, tener las balapitas. Este es el, sobre todo, ajusta la cintura. Así, de esta manera. Te puedes hacer el nudo que guste. Ahí está. Pero, por salir de casita, recontraprotegido. Con un material de fácil lavado y desinfección, Carolina Vela muestra la efectividad de estos traslúcidos trajes, con los cuales usted podrá lucir el outfit que quiera, sin exponerse al minúsculo enemigo. Si lo vas a empujar con un poco de agüita y jaboncito, lo pones en un lugar amplio para que puedas empujarlo. De esta manera, colgadito, ¿cierto? Por afuera. ¿De acuerdo? Hay algunos que son un poco más intensos con el tema de la limpieza. Lo podemos lavar con un poquito de unas gotitas de lejilla y agüita. Pero también tenemos la otra opción de lavar, de limpiarlo con alcohol y un poco y un pañito húmedo. Vital es cubrir la boca, la nariz, las manos y hasta la ropa. Sin embargo, ya se ha demostrado que la cabeza, a través del cabello, es otra posible zona de portabilidad del virus. Bombac se une a la moda y ahora, además de darnos mucho color, también nos da protección. Cuéntanos, Irvin, ¿qué tienes al cara en nosotros? Hola, ¿cómo estás, Mónica? En esta oportunidad te traigo los bucket hats que están a la moda. Es una moda vintage de los 90. Y lo bueno de estos bucket hats, que son reversibles. Este modelo, por ejemplo, el negro que cae con todo. El celeste con negro. El naranja, por ejemplo, que es bien llamativo, con negro. Rojo, amarillos. Y lo bueno de todo esto es que puedes proteger tu cabello. Lo bueno es que vamos a lucir con estilo y no vamos a lucir con lo clásico. Y lo bueno es que puedes combinar con todo. El amarillo que hay con todo lo puedes poner y se ve bien al estilo. ¿Y la gente, por ejemplo, dónde podría conseguir esos bombas? Por Instagram, por Facebook, Bombac, tal cual como se ve aquí. Puedes adquirir cualquier de esos borros por unidad, por mayor, como desees. ¿Y es unisec? Es unisec, totalmente unisec. Para todas las edades, hay todas las tallas y el color que también... Hay todos los colores, así que puedes combinar con lo que quieras y pedir lo que quieras. Bueno, y para mayor seguridad, estoy sacando la nueva línea de Bombac, que es con tela reflectiva. Es una tela que en realidad no se usa acá en Perú, pero yo la estoy sacando para mayor seguridad, por la noche y todo eso. Y la tela es de excelente calidad. Estos gorros representan una gran opción para reemplazar las clásicas mallas desechables, protegiéndolo incluso el doble y agregándole un toque de color, estilo y buen humor. Acá fabricamos los gorros Bombac en una calidad como usted ve. Por ejemplo, este es un drill denim de exportación. La seguridad que tiene es el forro interior, que viene un material súper térmico. Puedo tocarlos, son bastante gruesos, así que protección asegurada teníamos con estas normas. Preste atención que estos cubrezapatos aportarán mucho más que color y seguridad a su outfit, evitando el deterioro de su calzado, que por estos días lo aquejan por el constante contacto con fuertes desinfectantes. Y nos dimos cuenta que si nosotros empezábamos a utilizar los zapatos que tenemos, sean de cuero o de tela, como en el caso de las zapatillas, en bandeja de desinfección, éstas se iban a ver expuestas por diferentes motivos. El cuero en general no puede ser expuesto al agua porque se mancha o se malogra y se va blanqueando. Por otro lado, en el caso de las zapatillas, éstas no secan rápido para poderlas desinfectar. Y aparte no son impermeables, eso sin contar con la incomodidad de tener que quitarte los zapatos a la hora de regresar a tu casa todos los días. Gats Cueros hoy deja de producir sus productos estrella para proteger su calzado con diversas tallas y colores, que se amoldarán no solo a sus zapatos, sino también a sus bolsillos con una moda que no incomoda. Los tenemos en todos los colores, los tenemos en rojo, los tenemos también en morado, lo tenemos en amarillo, de los tonos más vendidos ha sido básicamente el, como se llama, el transparente, porque permite que se luzca la zapatilla, son súper estirables, o sea, son súper elásticos, perdón, son muy fáciles de poner y lo bueno es que están hechos de silicona de grado alimenticio. Es la misma silicona con la que se desarrollan los artículos o los utensilios de cocina, entonces no es tóxico. ¿Quién dijo que cuidarse tenía que ser aburrido? Ahora podrá protegerse de pies a cabeza y vestir como quiera sin la necesidad de descuidarse. Todo es cuestión de ponerle vida, estilo y mucha onda. ¡Gracias!